Remedios caseros para hemorragias nasales Remedios caseros y naturales más usados y conocidos para tratar el sangrado de nariz Hay que tener presente que si estos se presentan de manera frecuente, sin razón alguna, si el sangrado dura por más de 20 minutos o la pérdida de sangre es importante, le debe ir de inmediato al doctor o servicio médico 1. Sentarse e inclinarse Suele ser el remedio más usado y recomendado por muchos Consiste en sentarse con la espalda recta e inclinarse hacia el frente 2. Al estar derecho la presión de las venas disminuye y la inclinación hacia el frente evita que la hemorragia o sangre vaya hacia la garganta, lo cual hace que pueda ser muy incómodo 2. Taponar la nariz Otro remedio muy recomendado y usado es el taparse la nariz con el dedo índice y pulgar y respirar por la boca Se tiene que mantener la presión unos 5 a 10 minutos aproximadamente 3. El frío La temperatura fría ayuda a que los vasos sanguíneos se contraigan y ello que se ralentice el flujo sanguíneo, ayudando así a detener el sangrado Para ello siéntate de forma vertical Inclina la cabeza un poco hacia atrás y aplica unos cubitos envueltos con una toalla delgada sobre el puente de la nariz durante unos 7 minutos aproximadamente Otra opción es chupar un helado, puede ayudar y llegar a crear un efecto similar 4. Limón El limón es un astringente natural y tiene propiedades que pueden ayudar a cicatrizar las pequeñas heridas que se puedan haber producido en los vasos nasales Humedece un algodón con zumo de limón y colócalo dentro del orificio sangrante, déjalo dentro por unos 20 minutos 5. Vinagre de manzana El ácido del vinagre ayuda a cauterizar, humedece una gasa esterilizada en este vinagre y con el tapón al lado de la nariz por donde sale la sangre Déjalo dentro por unos 10 minutos aproximadamente También se puede usar vinagre blanco Recomendaciones y consejos para el tratamiento y prevención del sangrado nasal Tomar alimentos ricos en vitamina C y K ayuda a mantener los vasos sanguíneos sanos y fuertes Evitar hurgar la nariz y sonarse de una manera brusca Evitar ambientes muy secos o excesivo aire acondicionado No fumar Eso irrita las fosas nasales Beber agua diaria recomendada, ayuda a mantener las fosas nasales húmedas e hidratadas Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo No olvides darle like y suscribirte Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!